Hola a todos, soy el canal Cultura China. Hoy quiero compartir la cultura de la comida china y la comida tradicional con amigos extranjeros en América Latina. Si también te gusta la comida, especialmente la comida asiática, vale la pena ver este video unos minutos y hay una sorpresa en la segunda mitad del video que presenta algunos refrigerios populares. Si también le gusta este canal, haga clic en el botón me gusta y le presentaré más conocimientos culturales chinos en el futuro. Como país con una larga historia, China tiene una cultura gastronómica rica y colorida y una comida tradicional única. Espero que este video pueda mostrarte el encanto de la comida china. Hay cuatro cocinas principales en China, la cocina de Shandang, la cocina de Sichuan, la cocina cantonesa y la cocina de Jiangsu. Cada cocina tiene sus características y sabores únicos que dejan una profunda impresión en las personas cuando la prueban. Echemos un vistazo a algunos platos representativos de estas cuatro cocinas principales. 1. Cocina de Shandang, Tofu Nao y cocina casera confuciana. La cocina de Shandang tiene su origen en la provincia de Shandang y es famosa por sus platos ligeros y salados. El Tofu Nao es un plato de desayuno muy popular que es una pasta de tofu hecha con leche de soya, generalmente servida con un poco de salsa de soya y aceite de chile. La cocina casera confuciana es un plato tradicional de Shandang que generalmente incluye una variedad de sabores como pescado frito, carne guisada y verduras, hervidas. 2. Cocina de Sichuan, Mapo Tofu y pescado. Hervido la cocina de Sichuan se origina en la provincia de Sichuan y es famosa por su picante y sus ricos condimentos. Mapo Tofu es un plato clásico de Sichuan elaborado con tofu, carne picada y pasta de frijoles. Tiene un sabor picante y delicioso. El pescado hervido también es un plato muy popular en la cocina de Sichuan. Está hecho de pescado fresco y tierno con mucho chile, pimienta y otros condimentos. 3. La cocina cantonesa. Representada por la provincia de Guangdong, es famosa por su ligereza, delicia y buen color, aroma y sabor. La panceta de cerdo asada al estilo de Hong Kong es un plato cantonés muy representativo. Se asa a la parrilla con panceta de cerdo y condimentos, la piel exterior es crujiente y el relleno interior es tierno y jugoso. El té de la mañana de Guangdong. Es una de las culturas alimenticias características de la provincia de Guangdong. Que incluye albóndigas al vapor, albóndigas de camarones, rollos, de arroz y otros bocadillos, que son deliciosos y ricos en variedad. 4. Su cuisine, pollo mendigo y cabeza de león. Su cocina se originó en la provincia de Jiangsu y es famosa por su delicadeza y técnicas de cocina únicas. El pollo mendigo es un plato muy especial de la cocina de Su. Está hecho de un pollo entero marinado y asado a la parrilla sobre fuego de carbón. Tiene un sabor suave y delicioso. La cabeza de león es un plato tradicional de la cocina Su, que está hecho de albóndigas y vegetales verdes y es delicioso. Después de presentar la cocina, ahora viene la parte sorpresa del video, algunos bocadillos muy populares, echemos un vistazo a algunos de ellos. 1. Pato de Pekín. Es un famoso plato tradicional chino, famoso por su ternura, color rojo brillante, piel crujiente y carne tierna y fuerte aroma. El pato. Asado se elabora cuidadosamente a partir de patos seleccionados en múltiples pasos, como marinar, colgar en el horno y colorear, y es uno de los representantes de la cultura tradicional de Beijing. 2. Fideos de arroz de Hunan. Es un refrigerio especial en la provincia de Hunan, famoso por su ternura, masticabilidad, suavidad y sabor picante. Los fideos de arroz de Hunan se pueden mezclar con varios condimentos y materiales auxiliares, como huevos, carne de pierna de pollo, sangre de cerdo, tofu, etc., con un sabor único y completo. 3. Arroz en olla de barro de Guangdong. Es uno de los manjares tradicionales de la provincia de Guangdong, famoso por su delicioso sabor. La materia prima. Principal del arroz en olla de barro es el arroz y varios ingredientes, como carne, mariscos, verduras, etc., además de la cantidad adecuada de condimentos y salsa de soya, que se cocinan en una pequeña olla de cerámica. El sabor es rico y delicioso. 4. Hot Pot de Sichuan. Es uno de los representantes de la cultura culinaria tradicional china y es famoso por su sabor picante y delicioso. Las principales materias primas de la olla caliente de Sichuan son carne de res, cordero, verduras, etc., además de una variedad de pimientos y condimentos, y se hierven en una olla caliente. El sabor es refrescante y el regusto es interminable. A través de este video, aprendimos sobre las cuatro principales cocinas chinas y algunos alimentos tradicionales. Diferentes regiones tienen diferentes sabores. Estos alimentos no solo son la encarnación de la cultura gastronómica china, sino también una parte importante de la cultura china. Espero que puedas venir a China a probar estas delicias y sentir la cultura y el sabor culinario chino. Si a ti también te gusta este canal, por favor regálanos un like. Tu aliento es nuestra motivación para perseverar.